¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Es real? ¡No! ¡Mamá! Soy yo, papá, espero que estén bien. ¿Y yo? ¿Junson? Estuve pensando toda la noche. Donde sea que alguien encienda una fruta. Se trata de una fusión que está bonita. También está bien. Estás bien. No es lo que piensas, todo estará bien. Y sabemos que así será. Porque Chonsang aún tiene un sueño que cumplir. El nuestro. Porque todos lo queremos con vida. Lo curioso es que todo mundo cree que fue al final cuando se llegó a infectar. Cuando en realidad eso pasó desde el comienzo. ¿Y tu mano? Y nadie se llegó a enterar que Chonsang ya era un mombi desde el comienzo. Y me la vengo guardando desde el comienzo. Y hasta la fecha aún nadie se había dado cuenta. Y no tienes idea de las otras que me sigo guardando. Estamos aquí y Chonsang está acá. Y lo vamos a platicar. Pero todo a su debido momento. Si esta es tu primera vez en el canal. Aquí platicamos no solo cuando sale una temporada o una película. Sino todo el año. Sobre las noticias, filtraciones y también lo teorizamos. Así que si te animas a suscribirte. Vamos a votar. ¿Quién eres tú? Solo soy el que decide quién se queda con la próxima tarjeta de Netflix. Porque entre los que levantan la manita del like, se regala una tarjeta en este canal cada 3.000 suscriptores. Y estamos a prácticamente nada de la próxima. Esta es la muestra de un infectado. Los dos virus coinciden en un 98%. Nos mostraron el virus del zombie y del mombi. Pero aún no nos han mostrado el virus que ha creado el gobierno. Así que siéntate. Porque se va a poner. Pero sí que muy interesante. Todo este problema lo causa usted con un virus que simplemente decidió crear. Este virus está en otra categoría. Evoluciona. Y nunca deja de evolucionar. Así que primero lo vamos a explicar. Porque hasta se podría decir que es un virus inteligente. Sé que suena raro. Pero solo piénsalo. Esto que vemos aquí es el virus que se creó usando el método de Livion Chan. Nos confirmaron que ya recrearon el virus. Pero no le salió igual. Tal vez dirás. Pero solo era un 2% de diferencia. Pero es a nivel molecular. A simple vista. Puedes notar la diferencia. Y ese es exactamente el problema. Porque el que fue creado por el gobierno. A simple vista se ve que es más volátil. Así que si sale del laboratorio. Ese será mucho más peligroso. Esta es únicamente una simulación de lo que sucedería. Si solo una persona infectada saliera. Todos en el mundo. Estarían muertos. Lo peor de todo. Es que ni siquiera les prestaron atención. A las ratas infectadas. Las cuales. Por sentido común. Sobrevivieron a la explosión. La explosión. Solo lo salvó de los zombies. Pero no lo salvó de los mombis. Ni de los animales. Ahora vamos a explicar que pasa con Chonsang. Recuerda que lo dejaron muy claro. Mientras que no hubiera sangre. No se iban a terminar infectando. Esa fue la justificación. Para que un yo. No se terminara infectando al comienzo. De que la zombie la mordió. No hay duda. Y pruebas sobran. Pero esa fue la diferencia con la doctora. ¿Estás bien? ¿Te mordió? No. Solo fue un rascuño. Pero a la doctora si le dieron duro. Y como sangre le sacaron. Se transformó. Por eso a un yo. Nada le pasó. O tal vez. Simplemente ella es la inmune. Pero para Chonsang. Las cosas son completamente diferentes. Solo piénsalo. Pero piénsalo muy bien. El virus se esconde. En el ARN de las células. Solo se detecta cuando se manifiesta. ¿Por qué Gunnam. Cuando lo mordió. Escupió. Lo que se iba a comer. Chonsang. Es un mombi tan evolucionado. Que ni siquiera los zombies. Se dan cuenta. Que es uno de ellos. Hasta que lo terminan probando. Así que para el gobierno. Será prácticamente imposible saber. Que es uno de ellos. Y lo que él debió hacer. Es infiltrarse en el gobierno. No lo sé. Se transformó en un ser completamente diferente. El gobierno tiene una espada de doble filo. Por un lado. Los mombis. Que cree que tiene bajo control. Pero no dejan de evolucionar. Así que solamente es cuestión de tiempo. Para que se lleguen a escapar. Y por el otro. Que no hay presa más fácil de cazar. Que el que se cree el cazador. Y ellos. Van a cazar a los mombis. Pero si los mombis lo piensan por un momento. Lo más fácil para ellos. Es infiltrarse. Tanto como soldados. Como representantes del gobierno. Y nadie. Los va a poder ver venir. Nunca.